Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Primero, decirle que lo acompaña en el dolor que está pasando. Gracias, diputada. Bueno, voy a ser muy breve porque sé que hay un acuerdo para restringir los oradores. Voy a pedir autorización para insertar, pero no quería dejar de decir que la verdad que me da mucho gusto que más allá de las diferencias y por ahí los problemas que tenía la media sanción del Senado hoy, esta Cámara pueda hacer ley, la ley Brisas, una ley por lo que hace muchos años está peleando la Casa del Encuentro. Nosotros hemos tomado esa iniciativa el año pasado y la hemos hecho ley en la Ciudad de Buenos Aires, que por lo que entiendo es el único distrito donde actualmente rige. Y me parece que es indispensable que el Estado se haga cargo de la reparación del daño que ha causado a muchos niños y niñas en esta violencia que estamos sufriendo las mujeres. En el año 2012, como diputada nacional, tuve la oportunidad de trabajar en las leyes que justamente penalizaron el femicidio por primera vez en la Argentina. Y la verdad es que creo que esta ley evidentemente no soluciona el problema de la violencia machista, como aquí lo han expuesto las oradoras que hicieron uso de la palabra antes que yo. Pero creo que esta ley viene a saldar una deuda con sus hijos, porque esos hijos e hijas son parte de la vulnerabilidad de situaciones complejas de violencia que han sufrido no solamente por el femicidio de sus madres, sino fundamentalmente porque ellos mismos han sufrido esa violencia interfamiliar. Así que decirle, Presidente, que señalar el trabajo de la diputada Martínez y de todas las diputadas que más allá de las diferencias y por ahí querer modificar para mejorar esta ley, decidieron, me parece con excelente criterio, darle sanción a la ley Brisas para que de una vez por todas estos niños y niñas puedan tener esa reparación tan merecida. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.